La artista mexicana gravemente enferma es Patti Navidad, afectada por coronavirus. Los médicos dicen que en medio de su delicado estado de salud, la actriz se encuentra estable. Y como nos cuenta Paulina Gómez, la artista conocida por sus innumerables papeles en novelas, causó polémica al negar la existencia del virus. En mi casa, por ejemplo, se me enferma con tecitos de guayaba, y no lo digo mal, con aspirinas. Patti Navidad hacía titulares cada vez que compartía supuestos remedios caseros para curar el coronavirus y daba su opinión sobre la enfermedad. Es una clave COVID-19 que para mí tiene que ver con la inteligencia artificial, con el CODI, o sea, quieren acabar con el dinero físico. En medio de esta intensa tercera ola de contagios que atraviesa México, la artista sinaloense dio positivo a COVID-19, pues en el reality show de cocina en el que participaba, se originó un brote que afectó a varios de los participantes. Pero ella aseguró en redes sociales que no estaba enferma de un nuevo orden mundial y que no presentaba síntomas porque no se trataba de un virus letal. Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos, donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, tecnología. Una acérrima detractora de la pandemia que se negaba a usar cubrebocas y rechazaba, sin dudar, vacunarse. Vamos a estar siendo vigilados, no controlados, sin intimidad, sin privacidad. Tecnología con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos, modificar nuestros pensamientos. A raíz de sus publicaciones sin sustento sobre la pandemia, sus redes sociales fueron suspendidas. La familia de Patricia Navidad mantiene en hermetismo absoluto su parte médico, pero una fuente cercana a la artista rechazó que haya sido intubada y me aseguró que evoluciona favorablemente. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.